¿Qué pasa con este nuevo video? En este video vamos a resolver el punto 4 del tp número 9 El enunciado dice así Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva de esta ecuación Me piden que encuentre la ecuación de la recta tangente de esta curva Sabiendo que la recta normal en ese punto, o sea la recta normal de esta curva En este punto es paralela a esta recta de esta ecuación Bien, ustedes tienen que acordarse, digamos, la ecuación de una recta normal La ecuación de una recta normal y es y menos y cero es igual a menos uno sobre la derivada La derivada de la función evaluada en un punto de x cero Multiplicado por x menos x cero Bien, esta es la pendiente de la recta normal Si, esta es la pendiente de la recta normal Este es m, todo esto es m Bien, fíjense aquí Para que estas dos rectas sean paralelas, ¿qué pasa? Me está diciendo el enunciado que la recta normal de esta curva O sea que sería esta, la ecuación de la recta normal de esta curva Tiene que ser paralela a esta ¿Si? ¿Cuál es la pendiente de esta curva? ¿No es igual a un medio? ¿Por qué un medio? Imagínense, salgan todo esto Esto no es un medio M es igual a un medio Acuérdense, el número que acompaña a la x es la pendiente de esa curva Entonces la pendiente es igual a un medio ¿Si? Me dice entonces, para que sea paralela La ecuación de la recta normal La pendiente de la ecuación de la recta normal Para que sea paralela con esta curva Dice que La pendiente esta De la ecuación normal Tiene que ser igual a que? A la pendiente de esta curva Entonces quiere decir Que menos 1 sobre la derivada en ese punto Es igual a la pendiente ¿Por qué? Porque son paralelas Entonces las pendientes tienen que ser iguales ¿Si? Entonces de ahí vamos a sacar ¿Si? Que la derivada en ese punto es igual a m ¿Bien? Entonces con esta fórmula vamos a trabajar Bien, en este caso como empezamos Primero vamos a derivar esta función ¿Si? Lo vamos a escribir de otra forma ¿Qué tal si este x al cuadrado lo subo arriba? Va a quedar x a la menos 2 Más 4 Para que sea más fácil derivar La derivada de y va a ser igual a ¿Cuánto? A menos 2 Multiplicado por ¿Cuánto? Por x a la menos 3 Si al menos menos 2 le resto 1 Menos 3 Más la derivada de una constante que es 0 ¿No lo pongo? Bien, tengo la derivada Ahora dice que hay que evaluar la derivada en un punto Entonces yo digo que la derivada ¿En dónde? En un punto x0 ¿Si? Acuérdense, dice la derivada de y Entonces esto en vez de f lo vamos a poner que sea y Y0 La derivada en y0 es igual a ¿Cuánto? Donde ve a x Reemplazo en x0 Menos 2 Multiplicado por x Por x pero x vale x0 Entonces va a x0 A la menos 3 Y ahí tengo uno Pero como me está dando dice que Ahí tenemos uno La derivada en ese punto ¿Cuánto vale la derivada en ese punto? Entonces y la derivada en x0 vale todo esto Entonces todo esto se reemplaza aquí ¿Bien? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Apliquemos esta fórmula Dice que Menos 1 sobre la derivada en ese punto x0 ¿Cuánto vale? ¿No vale esto? Entonces copio aquí Menos 2 por x0 elevado a la menos 3 Es igual a lo que vale m M es la pendiente de la otra curva Que sería un medio ¿Bien? Ya usamos la fórmula ¿Bien? La borramos Y acá tranquilamente Podría despejar x0 ¿Qué despeja? Entonces lo que vamos a hacer Es un despeje de ecuación Si este 2 pasa de aquí Si va a ser menos 2 Si esto que está aquí En el denominador pasa como numerador aquí Y este 1 pasa aquí Y entonces va a quedar Más Más Digo más Digo menos ¿Qué? Todo esto va a pasar ¿No? Ahí Menos 2 por x0 elevado a la menos 3 ¿Bien? Entonces menos 2 Va a ser igual a cuánto? Menos 2 ¿Qué tal si esto lo bajamos? X0 a la menos 3 Que baje abajo Va a quedar X0 a la 3 Positivo Le cambié el signo Cuando pasa al denominador Pasa con el signo cambiado ¿Bien? Ahora ¿Qué hacemos? Esto que tal si lo paso aquí Y este lo paso acá Entonces me quedaría algo así X0 a la 3 Va a ser igual a menos 2 Y este menos 2 Pasa en el denominador Menos 2 Menos con menos se va 2 con 2 se va Me da igual a 1 X0 a la 3 de 1 Y entonces va a quedar con X0 va a ser igual a la raíz ¿Qué? Cúbica De 1 Entonces X0 Vale 1 Bien Ya tengo el valor de X0 X0 vale para mí Igual a 1 Bien ya tengo Borramos todo el caldo Ya tengo el valor de X0 Es el punto ¿Bien? ¿Quién me falta ahora? Me falta el Y0 ¿Cuál sería el Y0? ¿Qué tal si este punto Lo reemplazo en la función original? ¿Sí? Entonces Y va a ser igual a cuánto? A 1 Sobre ¿Dónde? X Pero X0 vale 1 Entonces pongo 1 1 al cuadrado Más lo que vale 4 Entonces va a ser Y va a ser igual a cuánto? A 5 Entonces yo puedo decir Que el Y0 vale 5 Entonces ya tengo mi punto ¿Sí? Borramos esto Ya tengo mi punto Mi punto Lo estoy evaluando Y va a ser un valor de X0 Igual a 1 Esto es X0 Y un valor de 5 Para Y0 Este es el punto Que yo ya lo encontré Bueno Bien Ahora voy a encontrar La ecuación de la recta normal La recta tangente Es igual a Y Es igual a Y Menos Y0 Y0 no vale 5 Sí Acá va la derivada De la función en ese punto En el punto X0 ¿Sí? Entonces En vez de X0 Que sea aquí Voy a poner Esta es la derivada No Reemplazo En vez de que sea X0 Voy a reemplazar por 1 Porque ya conozco X0 Entonces donde ve X0 Reemplazo por 1 O sea Agarran este punto Y lo reemplazan En la derivada Eso es lo que hice La derivada Evaluada en un punto 1 Vale tanto Esto va a ser igual A menos 2 Entonces la derivada En ese punto Vale menos 2 Entonces va a ser Multiplicado por menos 2 Por lo que vale X Menos X0 X0 vale 1 Bien Entonces va a ser Y Acá este menos 2 Lo puedo Distribuir Va a ser Menos 2 de X Menos por menos Me da más 2 Este que está menos Pasa Menos 5 Pasa como más 5 2 más 5 Me da 7 Más 7 Entonces acá tengo La ecuación De la recta tangente Bien En ese punto Ahora vamos a encontrar La ecuación De la recta normal La ecuación De la recta normal Es prácticamente parecida Y menos Y0 Que vale 5 Menos que Menos 1 sobre la derivada El valor de la derivada En este punto X0 La derivada en ese punto Vale menos 2 Entonces menos 2 Multiplicada por lo que vale X Menos X0 X0 ¿Cuánto vale? 1 Entonces pongo 1 Bien Ahí está Menos con menos Se va Bien Entonces va a ser Igual a Y Despejamos Y Me queda Este 1 medio Lo Distribuimos Quedaría 1 medio de X 1 medio por X 1 medio de X Positivo Negativo Me da 1 negativo 1 medio por 1 Me da 1 medio Este menos 5 Pasa como más 5 Menos 1 medio Más 5 Me da igual A más 9 medios Entonces esta es la ecuación De la Recta Normal ¿Si? Y ahí encontramos la ecuación De la recta normal ¿Si? Nos vemos en el próximo video Y espero les haya servido ¿Si? Practica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!